El CAF Estepona femenino senior viajará hasta Córdoba el domingo... ...para jugar contra la Deva a la una de la tarde... ...en la pista de la instalación municipal Margaritas. El equipo esteponero es primero de su grupo de la Liga Nacional... ...con 13 victorias y una derrota... ...mientras que su rival es cuarto con nueve triunfos y cinco derrotas. El Berman Baloncesto Sevilla, segundo en la clasificación... ...recibe el sábado Algades de Cádiz. En cuanto al equipo masculino senior del CAF Estepona... ...jugará el domingo a las cinco de la tarde en el pabellón de la Lobilla... ...contra la Asociación Deportiva Colegio Virgen del Carmen de Córdoba. El CAF es décimo en la tabla, con ocho victorias y diez derrotas... ...y el equipo cordobés noveno con el mismo número de victorias... ...y un partido más.